Ese amor llega así de esta manera Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de comprender, amor del pasado Ven, 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 ven Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida así No te da perdón de mí Tú eres mi vida la fortuna del intestino El destino que empeza parado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Pambolea, pambolea Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida así Pambolea, pambolea Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida así Si, si, si. Si, si. Si. Ha, mi. Si, si. Gracias.